Cuando nos planteamos a qué suena Nueva York, cuál es el sonido de Nueva York, aparte de la música diegética, que puede sonar en la calle o en los sitios. Enseguida el tema jazz salió. Ahí Yuko, sin duda, empezó a buscar cool jazz. También pensamos, enseguida salió Snoopy. Nos acordamos tanto de Chick Corea, de Gary Burton. Pero, curiosamente, también nos acordamos de que Alfonso, él estudió en Berklee y que estudió jazz. El concepto era hacer un poco jazz 80s, que normalmente no hacía eso él, pero yo creo que hizo un trabajo maravilloso. Los referentes ya estaban buscados. Para mí el reto ha sido poder salirme de los referentes y para hacer algo que mantenga el sabor, todo, pero algo original. Fue mucho trabajo, la verdad es que sí. Que buscamos la verdad siempre, que haya verdad. Todo está muy ambientado en el New York de los años 80. Y un poco, pues, trío de jazz, vibráfono en algunos temas, mucho piano solo, un tema vintage con vientos, big band, claqué, cantantes. Una música bastante jazzy, pero claro, que a la vez fuera una banda sonora original. Intentó seguir nuestro concepto, pero con su propio mundo y propia melodía, y yo creo que funcionó maravillosamente. Mira, están grabados. Me agrada bastante. En general han sido músicos de jazz, pero también hay piezas de piano que son más tirando a lo clásico. Entonces, pues bueno, he escogido, he intentado escoger los músicos más adecuados para cada situación. Tres cantantes, cuatro o cinco vientos, ya son ocho, dos pianistas, diez bass and drums, doce, vibráfono, trece. Pues yo he tocado el acordeón, el ukelele, el Fender Rhodes en un tema... Bueno, sí, eso, catorce o quince. Som-hi? Tres, cuatro, sí. Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Los clarinets están haciendo lo mismo. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Sí, si podemos hacer primero la música. Tres, cuatro, 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 cuatro. Gracias, eh. Gracias. Increíble, increíble. Las margaritas cantan e incluso se ve como abren la boca. O sea, me hicieron hacer un vídeo a mí, cantando lo que iban a cantar las cantantes. Y todo eso para los animadores poder hacer en la boca. Todo está muy milimétricamente pensado. Ahora, cuando acabemos de grabar, vamos a mezclar la música consigo misma. Que eso ya es bastante trabajo. Elegir las mejores tomas y luego mezclarlo todo. Y luego eso sabe mezclar obviamente con el diseño de sonido, con lo que hace Fabiola. Y entonces hacen ya la mezcla final en París. Y eso ya es el final del proceso. La mezcla del sonido y la música. Y los rueditos, el doblaje de los animales en algún momento. Sí, pero no acabas tan pequeñito, tampoco. Es una interesante experiencia hacer esta banda sonora, ¿no? Porque, ya te digo, aunque lo he tratado igual, a pesar de ser una película de animación, pero aún así, no, no, se aprende. Es otra cosa, ¿no? Es otra faceta.